¿Te pensás que no sé lo que querés? ¿Que soy idiota yo? Hoy me derrumbo Porque siento tu amor lejos de mí Y me duele pensar Cómo puede ser mi vida sin ti Pero esto suele pasar Cometí el error de soñar Lo mejor era poder olvidar y sentir Que me pude alejar No quiero seguir mintiéndole al corazón Pensando que el dolor ya terminó No puedo escapar Estoy atada hasta el final Y hoy a gritos me pregunto por qué Es tan difícil olvidar Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Es tan inalcanzable tu amor Es como una estrella Que se apaga por tu desamor Esta historia es de verdad Y hoy llegó a su final Cometí el error de soñar Cometí sentir Cometí sentir Que me pude alejar No quiero seguir Y mintiéndole al corazón Cometí el error de soñar Cometí el error de soñar Cometí el error de soñar No quiero dejar de doy para eso Oh, si pudiera dejarte atrás Borrarme y alejarme de todo Yo lo haría No lo haría todavía No quiero seguir mintiéndole al corazón Pensando que el dolor ya terminó No puedo escapar, estoy atada hasta el final No hay gritos, me pregunto por qué Es tan difícil olvidar Oh no, no 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 Es tan difícil olvidar